Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo, él ni te sabe hablar Esta la hice pa' él Cuando lo escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que con él te siente fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que eres una porquería Te caliento más, mamá, te caliento más Mamá, mamá, te caliento más Mamá, mamá, te caliento más Más, mamá, te caliento más Let's take a seat and talk about me and you You know he's not the one to choose We got so much chemistry, baby You know I'm all for you Pero si sientes que no es verdad Escribo y yo canto más Para que tú ves que yo solo te digo la verdad It drives me crazy when I think My mind is always stuck on you If you need somebody, baby Call me up and I'll get you too Y si tú nunca me llamarás Me quedo aquí pensando en ti I will never give up on you Cause you're something that I need Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Te caliento más Mami yo 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 te caliento más Gracias.